Y como cada semana le damos la bienvenida al Máster en PNL, Leo Trecci, quien nos presenta excelentes temas, las técnicas para aumentar nuestra confianza en nosotros mismos y obtener los resultados deseados. Hola Leo, buenos días, bienvenido, feliz inicio de semana. Y bueno, ya estoy en primera fila tratando de ser bondadosa conmigo misma porque este tema de la gripe, los cambios climáticos, pues realmente me tienen mal. No puedo respirar, pero aquí estamos, con la energía positiva. Y estaba viendo que dentro de las técnicas ser bondadoso con uno mismo es algo fundamental. Es algo fundamental, Mario. Y gracias nuevamente por compartir con toda nuestra audiencia estas técnicas que le ayudan para su desarrollo y son herramientas que en general les van a servir para su día a día y para tener éxito en la vida en todo lo que quieran, no solamente en el tema laboral, sino también en el tema familiar y personal. Muchas gracias además porque estés con nosotros aquí. Hoy yo sé que estás haciendo un esfuerzo bastante grande porque estás bastante enferma, pero se te ve muy bien, lo disimula muy bien. Gracias Leo. Nos hablan las técnicas de la PNL sobre la autoconfianza y sobre todo la parte mental. A mí me encanta cuando tú compartes con nosotros ese mapeo, esa visualización que podemos hacer en la mañana de cómo va a transcurrir nuestro día. ¿Es importante prepararse y visualizar nuestro día con éxito? Súper importante, súper importante. Pero más allá de eso, porque para poder llegar ahí, para poder visualizar tu día con éxito, pues tienes que ser una persona que ya esté trabajando con su tema de su confianza personal, porque si no, simplemente le va a ser imposible ver que puede lograr o que puede hacer cambios reales si tiene una imagen distinta de lo que va a ser, por ejemplo, su día. Fíjate que para entrar en tema, en detalle, hemos hablado en otras oportunidades de que el mapa no es el territorio, es decir, que lo que las personas perciben o la realidad que tienen internamente sobre lo que está afuera, no debe ser realmente lo que es verdad, porque nosotros como seres humanos no estamos capacitados para percibir el 100% de las cosas que suceden afuera, sino que creamos una realidad que está distorsionada, está generalizada, basada en nuestros valores, en nuestras creencias, en nuestros estudios, en cómo fue nuestra familia, en un montón de cosas que hacen que nosotros miremos esa realidad como nosotros la podemos ver, no la queremos, sino la podemos ver, ¿no? Lo mismo sucede con nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando tienes una representación de ti misma o de ti mismo que no es la realidad? Es decir, eres una persona que duda de tus actitudes, duda de tus comportamientos, de tus criterios y de tus capacidades, donde tienes una autopercepción tan distorsionada de ti mismo que no corresponde con la realidad y te impide ir más allá. Crees que de alguna manera estás al límite del ya lo que puedes dar, sientes que no puedes ganar más dinero, sientes que ya has logrado lo máximo que podías lograr como persona y eso es precisamente la autoconfianza y la seguridad. O sea, de eso se trata, eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué pasa? A todos nos ha pasado alguna vez, pero hay personas que viven de esta manera, hay personas que se les hace muy difícil salir de esa inseguridad, de esa falta de confianza en sí mismos porque tienen una representación de ellos mismos que, en comparación con lo que ven en el mundo, es una representación muy chiquitita. Entonces se ven como, digamos, un microorganismo dentro de un organismo de éxito de muchas personas que son exitosas y no se permiten ellos mismos reconocer que tienen capacidades, que tienen éxitos, incluso no valoran las cosas que consiguen porque de alguna manera sienten que no estuvo bien lo que hicieron o que pudieron ser mejores o digamos que tienen ahí como un perfeccionismo exacerbado, ¿no? Entonces eso es precisamente de lo que quiero hablar. ¿Qué estamos haciendo mal cuando otras personas a nuestro alrededor ven nuestros talentos y nos valoran más de lo que lo hacemos nosotros mismos? ¿Y qué pasa cuando es a la inversa? Cuando nosotros sabemos de qué estamos hechos, cuáles son nuestras fortalezas, pero los demás alrededor no lo notan. Bueno, bueno, son dos preguntas distintas, ¿no? En primer lugar, la persona que es insegura, bueno, son dos preguntas distintas, pero las dos hablan de una persona que es insegura. Correcto. En primer lugar, la persona insegura le cuesta muchísimo darse el crédito. Entonces cuando una persona o cuando el resto del mundo te está reconociendo tus créditos, digamos, se le hace imposible reconocerse esos créditos a sí mismo y muchas veces hasta lo niegan. Dicen, no, por favor, no, 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 no me, no me, no me felicite, porque esto lo haría cualquier persona que estuviera en mi posición. Entonces, claro, no porque lo estés diciendo, porque para no pecar de, de, para, de, 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 ¿cómo se llama? De lo contrario, humildad. De los actanciosos. De los actanciosos, sino porque de alguna manera en verdad no se lo reconocen. Y lo otro también es una manera de ver inseguridad en el mundo. ¿Por qué? Porque inseguridad en ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú crees o de alguna manera sientes que el mundo no te está reconociendo tus logros, es porque para ti es demasiado importante la opinión que tenga el mundo sobre ti mismo. Entonces estas dos características son características de las personas inseguras. Y justamente la tenía, iba precisamente a hablar de eso. Fíjate, una persona insegura siempre piensa lo peor de los demás y confían, desconfían demasiado del otro. Es decir, siempre sienten que las otras personas lo van a dañar, lo van a estafar, o que están siempre pensando en su propio beneficio y no, no, no en ayudarte. Por eso es que para la persona insegura es tan difícil alcanzar y conseguir las cosas porque no entienden que, digamos, para lograr resultados efectivos uno necesita trabajar en equipo con otras personas. ¿Cuál es la clave del éxito? Necesita de las relaciones. ¿Cuál es la clave del éxito, Leo, para una persona segura? Es decir, el prototipo de su conducta. ¿Cómo le puedes reconocer y cómo puedes recomendar con la audiencia? ¿Cuál sería como la conducta que lleva esa seguridad interna? Bueno, son varias cosas, ¿no? Por ejemplo, sustituir la persona que es exitosa siempre busca sustituir los pensamientos negativos. Es decir, se cuestiona si está siendo realista o pesimista respecto a la realidad que está viendo en ese momento o respecto a lo que está haciendo, ¿no? Es decir, una persona, las personas exitosas siempre dicen, oye, ¿será que estoy siendo pesimista respecto a esto o estoy siendo realista? Y entonces buscan ir mucho más allá. Entonces actúan, reflexionan sobre la actuación que tuvieron y luego vuelven a actuar basado en esa reflexión que tuvieron. Mientras que la persona insegura es un pesimista que todo lo ve mal, no le puede ver nada bueno a las cosas. Entonces eso lo inmoviliza y le impide actuar. Una persona exitosa no es perfeccionista. No puede ser perfeccionista porque si es perfeccionista nunca avanza porque siempre va a esperar que las cosas estén, digamos, a punto para poder avanzar. Me he encontrado con muchos de mis clientes y muchas de las personas con las que hemos trabajado el tema de PNL que siempre dicen cuando yo logre esto es que voy a hacer esto. Entonces dicen, no, es que yo no he podido alcanzar mis metas con respecto al dinero porque yo siento que yo primero tengo que pulirme respecto a esta materia con la que, por ejemplo, yo necesito ser un mejor vendedor para poder conseguir más dinero. Entonces pasan, estudian ventas, sacan otro estudio, sacan otro estudio, otro estudio, otro estudio, pasan la vida estudiando el tema de las ventas y no terminan nunca de sentir ellos mismos que ya llegaron al punto donde tienen que salir a vender. Y eso sucede porque son demasiado perfeccionistas y también porque el inseguro está esperando siempre que desde afuera le reconozcan las cosas. Pero también tiene otra cosa que es que cuando te las reconocen de afuera no acepta ese reconocimiento. Entonces pasa toda la vida de alguna manera buscando ese perfeccionismo. Entonces fíjate, si tú quieres vencer la inseguridad y quieres ir hacia obtener resultados, lo primero que ya venimos hablando es primero cuestionarse si eres realista o eres pesimista. O sea, si realmente estás siendo pesimista respecto a algo o realmente es la realidad lo que está pasando. Actuar, reflexionar y volver a actuar y volver a reflexionar y volver a actuar. O sea, pasar la vida actuando y reflexionando para poder además decir, bueno, ya llegó, esto no me funcionó, voy a cambiarlo de esta manera. Pero lo importante siempre es actuar. Una persona exitosa actúa, siempre actúa. Un aspecto importante de generar esa autoconfianza es equivocarse, aprender y volverlo a hacer. Porque hay personas que prefieren estar, ver los toros desde la barrera y tener una vida como sin equivocaciones, equivocaciones, pero que no evolucionan en ese proceso. Fíjate, para una persona exitosa las equivocaciones no existen, ¿no? O sea, puedes utilizar el término equivocación si lo quieres, pero realmente lo que existe son realidades, aprendizajes, de los cuales les saca provecho. Fíjate, las personas, sobre todo empresarios, multimillonarios o billonarios, la mayoría de ellos, si tú lees su historia, es una historia que para una persona, de alguna manera, que tiene un pensamiento pesimista o inseguro, podría ser una historia de fracasos hasta que tuvo un golpe de suerte. Para el exitoso, es una historia de aprendizaje hasta que consiguió lo que quiso. Esa es la diferencia de pensamientos entre lo que es una persona insegura y lo que es una persona que, digamos, aunque tiene inseguridad, las trabaja, porque todos somos seres humanos, todos tenemos inseguridad. Eso es mentira de que las inseguridades no existen. La diferencia es cómo, cuál es tu postura frente a esos momentos donde dudas o donde eres inseguro, y si tú decides, como ser humano, digamos, mantenerte en un estado de inseguridad o simplemente actuar y vencer esas inseguridades. Fíjate, otra cosa, otra cosa, otra diferencia que existe entre las personas que viven bajo la inseguridad y los que son exitosos, es que la persona insegura generaliza. Tú en su lenguaje y en su comunicación siempre vas a encontrar todo me sale mal, no he conseguido nada, no voy a ser feliz nunca. Ese tipo de comunicaciones son comunicaciones de personas inseguras. ¿Por qué? Porque inseguridad no les permite ser realistas con respecto a las cosas que ha vivido en su pasado. Si tú lo centras y le dices, vamos a enfocarnos, has tenido momentos de seguridad, ¿verdad? Has tenido momentos donde te has sentido pleno, feliz, donde has conseguido las cosas. Y si lo haces reflexionar sobre eso, va a decir sí. Entonces tú le preguntas, ¿qué te impide a ti, qué te impide vivir sintiendo eso que te hace preferir vivir sintiendo inseguridades ante todo? Porque el tema de la inseguridad es una cosa que realmente puede llegar a unos extremos que puede destrozarte la vida. Sí, quisiera que nos hablaras, Leo, disculpa la interrupción, de esas inseguridades que son más comunes en nosotros. Porque a veces los seres humanos confundimos lo que es, quiénes somos, con lo que tenemos. Y eso genera mucha frustración. Sí, las inseguridades más comunes, por ejemplo, la inseguridad social es una de las más comunes. El sentirse que uno es menos con respecto a los que lo están rodeando. Es decir, una persona, y la verdad es que hace que la persona se convierta en una persona muy envidiosa. Una persona que está siempre mirando lo que está haciendo el otro, juzga mucho lo que está haciendo los demás. Eso es realmente una persona que siente o que es insegura y se siente menos con respecto a lo que tiene al lado. Y eso no solamente pasa en el plano familiar. Si yo tuviera un esposo o una esposa como la de mi amiga, o si ojalá mis hijos se portaran como los hijos de mi vecino. Ojalá, oye, yo veo que mi compañero de trabajo le va tan bien. A él lo tratan mucho mejor en el trabajo y consiguió el aumento que está buscando porque yo no tengo ese aumento. Entonces, claro, pasan la vida enfocados en lo que tienen los demás. Y eso es una de las, digamos, de las formas más efectivas de reconocer cuando eres una persona insegura. Otra cuestión con las redes sociales que pasa muchísimo con el tema del Instagram es que a la persona que es insegura le cuesta mucho reconocer que la vida que está viendo en las redes sociales no es una vida real. O sea, que lo que estás viendo en las redes sociales es una vida construida. Entonces, todos los días pasan mucho tiempo pegados a las redes sociales mirando la vida de los demás y realmente lo que están es envidiando esa vida que no es una vida real. La verdad que lo que vemos en las redes sociales es solo una partecita de lo que es la vida de las personas. Para que la vida sea vida, tiene que ser una vida compleja. Para que la vida tenga propósito, para que todos tengamos propósito en la vida, tenemos que pasar por problemas y tenemos que superarlos y tenemos que sentirnos tristes y tenemos que sentirnos felices. Tenemos que vivir bajo todas las emociones. Pero a la persona insegura le cuesta un poco reconocer que eso es así. Entonces, mira mucho lo que es la vida afuera. Y eso hace que definitivamente no obtenga los resultados que quieres. Otra cosa que, digamos, ayuda a superar las inseguridades es reconocer las inseguridades. Porque, a ver, no necesariamente somos inseguros en todos los ámbitos de nuestra vida. Podemos ser inseguros en ciertos ámbitos de nuestra vida. Si nosotros reconocemos la inseguridad, somos conscientes de ella, eso nos va a permitir trabajar esa inseguridad. Este punto que tú abordas en las redes sociales me parece muy interesante porque tenemos esa tendencia a estar comparándonos todo el tiempo sin entender que esto es una realidad distorsionada. Entonces, ¿cómo podemos hacer, Leo, para enfocarnos en nosotros mismos, en los resultados que queremos lograr, en aquellas cosas que nos hacen felices a nosotros sin tender a mirar lo que está haciendo el vecino? ¿Y cómo podemos generar esa confianza en los logros? Mirando atrás y diciendo, me doy un abrazo, me doy una palmadita de felicitación porque si he llegado hasta aquí, quiere decir que he podido lograrlo en el pasado. Es decir, ¿cómo apalancarnos en la gratitud para seguir adelante? Tú me diste la respuesta porque justamente eso te iba a decir. Trabajar el tema de ser agradecidos ayuda muchísimo a acabar con las inseguridades en general. ¿Por qué? Porque el acto de agradecer es un acto de reflexión que te invita o te obliga a mirar hacia atrás y ver las cosas buenas y a mirar también en el hoy, a vivir en el hoy, a reconocer que tengo hoy, por lo cual debería yo estar agradecido. Si tú le envías ese mensaje a tu cerebro, cuando tú agradeces, como ya hemos hablado, cuando uno se comunica internamente, cuando uno se habla a sí mismo, uno primero verbaliza, aunque sea mentalmente, eso. Por ejemplo, si voy a dar gracias por la familia que tengo, yo evidentemente, yo pienso, doy gracias por la familia que tengo y mi cerebro inmediatamente crea una imagen de mi familia, una imagen poderosa y positiva. Entonces mi cerebro inmediatamente cambia, incluso mi postura, empieza a enviar químicamente cosas positivas a mi cuerpo. Entonces eso me hace de alguna manera sentirme bien y al sentirme bien actúo de manera distinta, incluso actúo con más confianza. Una técnica que se utiliza muchísimo en la PNL para la confianza es apalancarse en momentos donde uno se ha sentido seguro. Entonces uno de alguna manera identifica esos momentos donde te sientes seguro, no importa cuál sea, porque a lo mejor tu seguridad está en leer un libro, a lo mejor tu seguridad está en montar bicicleta, o tu seguridad está en, hay personas para las cuales su seguridad está en precisamente vencer sus inseguridades todos los días. Entonces, por ejemplo, los llena, por ejemplo, a los actores. Tú sabes que los actores, por más que, siempre, siempre se sienten inseguros antes de salir a un escenario, ¿no? Entonces tienen esta costumbre que es muy buena de, de alguna manera, sentir esos nervios y vencerlos. Entonces, y los llena de adrenalina y el cerebro empieza a trabajar así. Hay personas que también se apalancan en eso. Si eso, cualquiera de las cosas que sean, que te llenen de seguridad, si tú visualizas ese momento, ¿ok? Sientes como si lo estuvieras viviendo, ves lo que ves cuando estás seguro, hueles lo que hueles cuando estás seguro, y lo apalancas tocándote alguna de las partes de tu cuerpo. Creo que ya hemos, hicimos un programa, que los invito a que vayas más atrás del tema de cómo crear estos apalancamientos. Pues, en el momento en que sientas inseguridades, tú puedes utilizar tu propio cuerpo, tocando esa parte del cuerpo con la que apalancaste esa, esa, esa sensación de seguridad y, este, sentir nuevamente eso y poder avanzar. Porque el problema, el tema no es que seas inseguro. El tema es tu disposición a vencer tu inseguridad. Hay personas que simplemente decidieron darse por vencidos ante la inseguridad y eso está muy, 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 muy mal. Fíjate que otra cosa que, para que se identifique un poco, que sucede con las personas que son muy inseguros es que tienden, se vuelven mentirosos, ¿no? Porque tienden a mentirle a los demás respecto a su propia vida porque la imagen que le quieren vender a los demás de sí mismos no es la imagen que ellos ven a sí mismos sino la que ellos quisieran tener. Entonces, siempre están inventando, ¿no? Siempre están diciendo verdades que no son tan verdades. O sea, comienzan con una verdad de su vida pero a lo mejor, digamos, no está para nada mal decir mira, tuve una reunión de trabajo y tuve una exposición para los jefes y la verdad es que yo siento que hoy no fue mi mejor día. Una persona segura lo puede decir sin ningún problema. Una persona insegura incluso le da mentira a su esposa o a su esposo le da mentira a sus hijos y a sus familiares sobre las situaciones en las cuales probablemente las cosas no salieron del todo bien pero ¿qué importa? Eso no, como yo siempre te digo, no importa. Yo creo, Leo, que desde niño se nos enseña a ser muy competitivos o sea, si vemos el nivel de exigencia que tienen, por ejemplo, nuestros hijos en cuanto a todo lo que se les exige a nivel académico, deportivo que tienen que resaltar que tienen que sobresalir ¿cómo aprender a querernos, amarnos a aceptarnos en nuestras imperfecciones y peculiaridades? Porque cada ser humano es totalmente distinto al otro y eso es lo que nos hace únicos. Mira, esto es muy importante es muy importante cómo le hablas a tus hijos y la metáfora que les dejas si tú hablas con tus hijos no está mal ser competitivos ser competitivo es bueno querer lograr lo que tienen otros no está mal pero porque todos necesitamos una referencia o sea, la referencia mentalmente para nosotros para nuestro cerebro tener una referencia es algo muy positivo ahora actuar para quitarle al otro lo que tiene porque yo quiero lo que tiene el otro es muy distinto a querer ser como el otro porque de alguna manera lo admiras ¿no? tienes admiración entonces cuando le hablen a sus hijos la metáfora que le tienen que vender a sus hijos no es la metáfora de que haya que acabar con el otro que hay que vencer al otro sino que de alguna manera la competencia que nosotros debemos tener es con nosotros mismos nuestros propios logros personales y otra cosa es que a los hijos no se les puede obligar a competir o sea, a vivir en una competencia en todos los sentidos los hijos también necesitan tener actividades los niños necesitan tener actividades donde ellos se reten a ellos mismos que no signifiquen retar solamente a los demás los padres que son muy competitivos o sea, eso es inseguridad eso no es seguridad estás enseñando a tus hijos a ser absolutamente inseguros porque la persona que vive bajo una competencia constante esa competencia es negativa son personas que en el fondo son personas muy inseguras ¿por qué? porque realmente necesitan la aprobación externa porque realmente lo que quieren es figurar para recibir esa aprobación externa para poderse sentir confiados con ellos mismos y la confianza la confianza real no nace de afuera nace internamente uno puede ser una persona con mucha confianza y no haber ganado nada en la vida y le puede ir muy bien en la vida sin tener premios sin haber vencido a nadie ¿entiendes? porque realmente al final todas estas personas que nosotros vimos a quienes están venciendo a ellos mismos porque cuando tú eres una persona que tiene confianza tu competencia la tienes contigo mismo logras algo y después dices ahora quiero algo más los billonarios siguen produciendo dinero ¿para qué? si ya lo tienen todo pues precisamente porque el propósito de ellos no es ser billonarios eso es algo que llega por añadidura por lo que están haciendo el propósito de ellos es conseguir las cosas al lograr las cosas el emprendedor per se el que tiene alma y corazón de emprendedor lo que lo llena es ir consiguiendo cosas y después buscar conseguir más y más pero no está basado en cuánto dinero tiene en el banco sino en cómo se va retando a sí mismo ¿cómo lleva la vida una persona que es segura versus una persona insegura? mira la inseguridad te hace retraerte socialmente a una persona que es muy insegura le cuesta mucho estar en espacios sociales ¿por qué? porque siempre siente que lo van a mirar que la ropa que tiene puesta no es la que la que debería que le van a preguntar algo le van a buscar un tema de conversación que no puede discutir o no quiere tocar entonces a una persona insegura le cuesta mucho relacionar lo otro es que es una persona que vive mucho tiempo hablando consigo mismo y de alguna manera pasa mucho tiempo autocastigándose diciendo no lo hiciste bien lo pudiste hacer mejor para la próxima oportunidad tienes que tratar de lograrlo mejor y después no va a haber ninguna próxima oportunidad porque la persona también que es insegura siempre como que prefiere mantenerse como un área de confort y como te digo una persona ¿cómo puede vivir más yo era una persona que siente que ya llegó al límite de sus capacidades o sea que lo que tiene es lo máximo que va a poder conseguir sin propósito hay que salir de la zona de confort y retarnos cada vez más o salir o expandir la zona de confort a mí me gusta más hablar un poco de expandir la zona de confort de hacer esa zona de confort cada vez más y más grande porque para qué nos vamos a salir de algo que nos hace sentir confortable y bien entonces la zona de confort yo pienso que hay que expandirla hacerla grande 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 y seguir trabajando bajo teniendo retos evidentemente cuando uno dice que se sale de la zona de confort realmente lo que hace es meter esas cosas que en la vida esas cosas a las cuales le teníamos miedo vencerlas entonces la meten entonces tu zona de confort te vas sintiendo mejor con una u otra cosa hablar en público a lo mejor puede ser algo que te cause mucha inseguridad pero cuando lo practicas muchas veces te causa satisfacciones entonces expandes esa zona de confort invertir tener una familia o sea todo en realidad todas las cosas que nos causan miedo e inseguridad después de que las superamos nos hacen sentir tan bien que entonces esa zona de confort se expande por eso que yo digo que después del miedo está la vida porque después de que uno vence todas esas situaciones que le hacen sentir miedo uno dice uno como que respira toma como un aliento largo y dice era esto esto era a lo que le tenía tanto miedo que realmente no había que tenerle ningún tipo de miedo pero esas creencias limitantes que tenemos ahí ese cerebro nos hace sentirnos persionados ahogados y resulta que al final como digo yo que es lo peor que puede pasar nada es que la mente es una cosa increíble que nos ayuda a construir monstruos que no existen y después que nos atrevemos a dar el paso porque lo damos con miedo pero lo damos decimos wow esto era lo que a mí me causaba tanto pánico que bueno que lo hice que me atreví que lo pude superar porque vamos a estar claros todas las personas hasta las más seguras llegan a tener momentos de inseguridad solo que aprenden a manejarlo así es y mira hay cosas como por ejemplo conversar con con un jefe o decirle a tu pareja algo que tienes mucho tiempo queriéndoselo decir y no se lo dices que causan con mucho miedo y mucho estrés emocional que si te pones a ver son tonterías son cosas que al final tú dices ¿por qué esto me causa tanto estrés emocional? son creencias internas uno se hace representaciones que no son o sea es decir empiezas a imaginarte situaciones que no han sucedido y que en el 95% de las veces no suceden los miedos al futuro el 95% de las veces no suceden la verdad es que te hacen detenerte y te hacen alargar las cosas y procrastinar situaciones pedir un aumento de salario o a lo mejor no es un aumento de salario sino simplemente decirle a tu jefe mira no me estoy sintiendo cómodo con esta situación o siento que deberías mejorar mis condiciones laborales en relación a otra cosa o sea hablar esas cosas que es lo peor que puede pasar que el jefe te diga en estos momentos no estamos en situación pero ya lo voy a tener en cuenta para el futuro y te aseguro que ese jefe se va a ir para su casa lo va a meditar y va a regresar con alguna solución para ti o tu pareja va a decir oye yo no me había dado cuenta de esto porque muchas de las uno de los principales temas que suceden con nosotros los seres humanos es que nosotros queremos leerle la mente a los demás nosotros creemos que los damos por hecho cosas que están pensando los otros como que si nosotros tuviéramos el poder de leerle la mente a los demás eso es lo que le llaman en la PNL la lectura de mente que es algo súper 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 negativo porque uno siempre piensa que sabe lo que está pensando el otro y entonces actúa de esa manera pero tú dices por ejemplo no es que a mí me molesta él llegó de cocinarme que él me cocinaba siempre entonces eso es porque realmente ya yo no le intereso no sé qué más eso es una lectura de mente nos empezamos a hacer películas ya para finalizar Leo que se nos fue el tiempo volando quisiera que cerraras con ese mensaje de que la confianza es inspirador y contagiosa porque vemos a nuestro alrededor personas y decimos oye yo quiero ser como esa persona que está en la peor de las circunstancias y aún así tú lo ves con un brillo con una seguridad que a lo mejor internamente tiene sus miedos pero tú dices wow o sea esa persona va a salir airosa de cualquier circunstancia mira principalmente la confianza de tranquilidad y paz vivir con inseguridad es vivir con ansiedad es vivir con estrés es vivir con miedo entonces es preferible que trabajemos en busquen hay mira cualquier cantidad de libros de videos que explican cómo superar la inseguridad busquen inseguridad superar inseguridad con PNL o ganar confianza con la PNL para que ustedes vean que son cosas súper sencillas porque lo que estamos trabajando es a nuestro propio cerebro entonces ¿para qué vamos a vivir una vida de estrés? ¿para qué vamos a vivir una vida de intranquilidad? si podemos vivir una vida de paz de felicidad y de uno levantarse todos los días con felicidad y confianza para ir al trabajo con la felicidad de que estás en tu empresa haciendo las cosas en tu emprendimiento con tu familia ¿para qué vivir entonces con estrés de tener que hacer las cosas si puedes vivir con la felicidad de hacerlo? entonces busquen ayuda para superar sus inseguridades todos las tenemos yo tengo inseguridades todos tenemos hasta la persona que uno crea que es la más feliz del mundo tiene inseguridades la diferencia es la forma como nos enfrentamos a ellas como decidimos vivir la vida entonces vivan la vida confiados de que lo que viene son cosas buenas y verán los resultados que son espectaculares así es gracias Leo este programa este segmento ha sido como un shot de valentía y autoconfianza para poder arrancar de buena manera esta semana gracias por acompañarnos que tengan una feliz semana llena de confianza